Hola amigos de YouTube, Dios les bendiga, saludos y bendiciones desde el puerto de Tampico. El día de hoy aquí en reparador de calzado Pucho vamos a limpiar unas botas de cuero. También vamos a realizar lo que es la restauración del color de la bota. Es un color café, está algo dañado, pero nos han pedido que la bota se mantenga el color más original. No las quieren pintadas, sino que las quieren hidratadas, las quieren encremadas, las quieren que estén en buen estado, pero que el color sea oscuro, que se mantenga ese color oscuro en la bota. Bueno, previamente vamos a estudiar la bota, como estuvieron viendo al principio del video, la bota venía con moho, polvo. Entonces ahí te puedes ayudar con un trapo húmedo o un trapo seco, en mi caso pues yo me estoy viendo con un cepillo. También te puedes ayudar con una brocha para retirar lo que es el polvo. Y una vez que hayamos retirado lo que es el polvo, nos vamos a ayudar con el jabón de calabaza. El jabón de calabaza nos va a ayudar para lavar la piel de la bota, el cuero. Mantengo húmedo lo que es el jabón de calabaza, que haga espuma. Voy a tallar lo que es el cuero. No vamos a buscar que la bota se quede bien húmeda, sino lo que estamos buscando es que se haga una especie de espuma para poder limpiar la bota. Que no quede tan mojada también para que el secado sea algo breve, algo rápido y no le estemos pasando lo que es el calor, una pistola de calor. Porque también podemos despegar lo que es la suela si le pasamos algo de calor al cuero alrededor de la suela. Entonces hay que tratar de limpiar la bota haciendo con el jabón de calabaza algo de espuma, que es lo que te va a ayudar a limpiar la bota. Y con un trapo vamos a estar retirando el exceso de jabón de calabaza. Ahora, ya una vez que hayamos limpiado lo que es la bota, vamos a utilizar un químico. Es un lavador para piel, lavador para plástico. También se puede utilizar gasolina blanca, también puedes utilizar tíner, pero no tienes que abusar con el tíner aplicándole mucho el cuero porque lo resecas o lastiman lo que es la piel de la bota, la flor de la piel de la bota. Entonces puedes ayudarte con gasolina blanca. El día de hoy estoy utilizando lo que es un lavador para piel. Es de la línea de las pinturas de Philadelphia. Es un químico especial. Es algo fuerte, hay que utilizar un tapabocas. Me estoy aplicando con una esponja, lo estoy aplicando con una esponja para limpiar lo que es la piel. Si no llegas a conseguir este lavador para piel, es un lavador para calzado, limpia plástico, limpia cuero. Puedes utilizar gasolina blanca, te la recomiendo. Es algo grasodita, la gasolina blanca es muy útil y pues limpia la bota, limpia el cuero, limpia la piel, limpia lo sintético también. Hay que medirle la cantidad de gasolina que le vayas a aplicar al calzado para que también no lo lastimes al momento de limpiarlo. Bueno, ya una vez que hayamos limpiado lo que es la bota, vamos a aplicar otro material. Este material se le conoce como un ablandador, ya que es como una especie de aceitito. Parece miel, pero no es. Este material es un ablandador para el cuero. También hidrata lo que es el cuero. Limpia, limpia, le da suavidad a la bota, ya sea si la bota sea de cuero, de piel, es muy útil. Se lo estaría aplicando lo que es la bota y una vez que haya secado el material o el químico que le haya aplicado anteriormente a la bota. Un punto muy importante cuando laves con jabón de calabaza es dejarlo secar entre 15 y 10 minutos en un lugar de sombra, pero que también le pegue un poco el sol. No dejarlo mucho tiempo expuesto al sol porque se seca y la piel se pone dura, se tuesta, se maltrata. Ese es un punto muy importante al momento de lavar con jabón de calabaza. Entonces, aquí en el ablandador de piel, que es el aceitito que le estamos aplicando ahorita, pues antes de aplicarle este químico, este material, pues le aplicamos lo que fue el lavador para piel. Voy a aplicarle gasolina blanca y si es thinner, no uses tanto para que no reseques la piel. Esos materiales son para depurar, para limpiar. Lo mismo con el ablandador de piel. También hablan de lo que es el cuero de la bota. Es muy útil, se los recomiendo. La hidrata. Le vamos a dar un tiempo de 10 a 15 minutos para que la bota absorba todo ese líquido. De ablandador de piel. Y una vez que haya pasado ese tiempo, vamos a aplicarle lo que es el aceite de castor. El aceite de castor es como una especie de crema. Es hidratante. Es suave. Le da un olor limpio a la bota. Le da suavidad. Le da textura. Como pudieron observar al principio del video, la bota se encontraba como doblada, como dañada. Y ahorita la bota, pues el tubo de la bota ya se ve un poco recto. Se ve más hidratado que al principio. Pues ya le estamos dando limpieza a la bota. Ya estamos casi finalizando el trabajo. Ya que haya absorbido la piel o el cuero de la bota, el aceite de castor. Vamos a bolearlo con un cepillo para bolear. Le vamos a quitar todo ese exceso de crema de aceite de castor. Déjalo reposar entre 20 a 25 minutos que el cuero de la bota absorba todo ese aceite de castor. Entonces ya que haya pasado todo ese tiempo, agarras tu cepillo para bolear. Un cepillo neutro. Un cepillo que no tenga tintas. Ya que lo que estamos haciendo ahorita es encremar la bota. Darle limpieza. Darle suavidad. Y estamos tratando de buscar ese color oscuro que nos han pedido en estas botas. No le estamos aplicando pintura. Todo este proceso en la bota es para oscurecer la bota. Es para que se mantenga ese color neutro de la bota. Este oscuro. Y para aquellas personas que trabajan en la oficina y les piden botas de castillo. Ya sea los ingenieros o personas que les gusta tener sus botas hidratadas. Este proceso que le estamos realizando en la bota puede tardar de 10 a 15 días. Que la bota se mantenga oscura. Ya sea en el trabajo que te dediques. En el trabajo que te dediques. Si trabajas en plataformas o en una construcción. Donde no tenga que dañar tanto lo que es la bota. Pues este proceso te va a durar de 10 a 15 días. Ahora si eres una persona que trabaja a uso rudo con las botas. Pues te va a durar de 3 a 4 días. Pero el color va a ser natural. El color va a ser oscuro. Y bueno ahora estamos bajando en una especie de tinta. A la bota. Bueno. Ya al final del video les estaré dejando ahí un link. En la descripción. Donde a unas botas se les dio el mantenimiento. Y si les realizó este mismo proceso. Este proceso es para encremar o apumar la bota. Si. Entonces. Ahí nos estaré viendo en un nuevo video. Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones. Desde el puerto de Tampico. Muchas gracias por suscribirte a mi canal. Por comentar. Por compartir mis videos. Y por regalarme ese like. Bendiciones. Ya sea ahorita que estés viendo este video de tarde. De noche. O de mañana. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. No te olvides de comentar. Compartir. No te olvides de comentar. No te olvides de comentar. No te olvides de comentar.